El gobierno dijo que Médicos Sin Fronteras no denunció formalmente los casos y excluyó a esa ONG de la atención humanitaria en la frontera. Otros grupos expresan preocupación. Cuando sale una organización siempre hay una preocupación por las organizaciones para poder atender esas necesidades. Estamos incrementando nuestro apoyo en salud y en apoyo psicosocial y también se espera que el Estado panameño o cualquier organización pueda brindar ese servicio que es de salvar vidas. La Policía Fronteriza dice que existen los canales regulares para las denuncias de violencia sexual y que ellos han mantenido su presencia en el lugar. Es importante entender el ambiente geográfico de la selva de Darien. No es un ambiente complejo, un ambiente que necesitamos reestructurar muchos aspectos con respecto a la seguridad pública. Darien sigue siendo un foco de atención para el gobierno de Estados Unidos, que ha invertido 43 millones de dólares en los últimos tres años para la atención en esta zona selvática. No queremos que la gente haga la ruta, pero lo están haciendo. Y hay unos servicios básicos que hay que proveer a veces migrantes y las comunidades en el camino. Por su parte, el gobierno panameño trabaja en la rehabilitación del Centro de Recepción Migratoria de San Vicente, uno de los dos que operan en la provincia del Darien y que fue vandalizado a principios del mes de marzo por un grupo de migrantes. Oscar Zulbarán, Voz de América, Panamá.